Siéntate Siéntate ¿Sigo aquí? Vaya, eres tú Vaya, eres tú Saludos Saludos de guerrero Saludos de nuevo Saludos de nuevo Sol en la espada Buena caza Si, bienvenido Bienvenido ¿Quién es? Afila las armas ¿Quién eres? Has vuelto Y casi de una sola pieza Si, aquí sigo Falamos de alf Drinko ¡Suscríbete! 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 ¡Has vuelto! ¡Y casi de una sola pieza! Tengo trabajo que no te maten 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!